Aquí estamos ya entrando a Consuma Pueden observar, este es el boleto de entrada Hay boletos, hay boletos Y con este vamos a hacer el acceso a Consuma Pueden observar Los niños grandes y pequeños Adelante de la noche Por favor Los niños grandes y pequeños Adelante de la noche Gracias Bueno, de esta manera Están haciendo los registros